Buenos días mi nombre es Jenny y bueno estamos acá pues formados para poder disfrutar de lo que va a ser el espectáculo de la Guelaguetza 2023 muy esperado y bueno una tradición que ni extranjero ni nativo se debe perder porque es una experiencia maravillosa pues bueno estamos formados acá todo muy organizado de parte de la Secretaría de Turismo muy agradecidos por además la la acogida que tuvieron para con nosotros en la noche hubo frito ya estuvo lloviendo nos dieron cafecito pan muchísimas gracias a toda la gente de la Secretaría de Turismo de Oaxaca debe resaltar que la Secretaría de Turismo nos dio un buen trato a todas las personas que venimos a formarnos digo en caso de un servidor me formé casi con 48 horas de anticipación tuvieron a bien brindarnos café pan y sobre todo estar al tanto no de la salvaguarda en el orden de la fila para que pudiéramos pasar un tiempo en forma y sin ningún problema y y y y y y y y y